La historia de los presidentes de España desde la restauración de la democracia en 1978 ha sido un reflejo de los cambios políticos y sociales que ha experimentado el país. A continuación, te proporciono un resumen de la historia de los presidentes de España. 1. Adolfo Suárez, 1976 a 1981 Suárez fue el primer presidente de España tras la dictadura de Francisco Franco. Lideró la transición hacia la democracia y promovió importantes reformas políticas, como la legalización de los partidos políticos y la aprobación de la Constitución de 1978. 2. Leopoldo Calvo Sotelo, 1981 a 1982 Calvo Sotelo asumió la presidencia tras el intento de golpe de Estado conocido como el 23-F. Durante su breve mandato, se centró en la estabilización política y económica del país. 3. Felipe González, 1982 a 1996 Lideró el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y se convirtió en el primer presidente socialista de España en décadas. Durante sus mandatos, se implementaron políticas de modernización y reforma en diversos ámbitos. 4. José María Aznar, 1996 a 2004 Fue el líder del Partido Popular, PP, y se convirtió en presidente en 1996. Durante su mandato, se llevaron a cabo reformas económicas y se fortalecieron las relaciones internacionales de España. 5. José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 a 2011 Dirigió el gobierno en dos legislaturas consecutivas como presidente del PSOE. Durante su mandato, se promovieron políticas sociales y se implementaron reformas importantes en ámbitos como el matrimonio igualitario. 6. Mariano Rajoy, 2011 a 2018 Líder del Partido Popular, asumió la presidencia en 2011 Su mandato se caracterizó por la gestión de la crisis económica y la implementación de medidas de austeridad. 7. Pedro Sánchez, 2018, presente Lidera el PSOE y es el actual presidente del gobierno de España Durante su mandato, ha abordado asuntos como la crisis migratoria, la situación en Cataluña y la gestión de la pandemia de COVID-19 Durante su mandato, hasta el futuro de España Uhhhisma 25. G000